En la casa del futuro podemos controlar todo a través de nuestro teléfono celular. Yo podría indicarle a la casa que estoy llegando y se va a prender la luz, se va a prender el aire acondicionado y el robot que dejamos limpiando va a dejar de hacer su trabajo. Cuando yo me voy de casa, solamente le voy a indicar con un solo toque que me estoy retirando, se apagó la luz, el aire comienza el proceso de cerrarse y el robot en unos segundos va a empezar el proceso de limpieza. De tal manera que cuando vuelva, esté toda la casa realmente limpia. Ahí empezó. Todo con un solo toque y todo a través de celular.